He estado utilizando el gestor de ventanas i3 Windows Manager por casi un año y ya me acostumbré o ya aprendí casi todos los atajos de teclado. Sin embargo, al comienzo, al menos el primer mes fue un poco difícil adaptarme. Por eso hice una pequeña trampa y es que configure el panel de XFCE para que funcionara dentro del gestor de ventanas i3. Observen que estoy en MX Linux, que ya tiene o ya trae por defecto el escritorio XFCE. Por tanto, no tenía que instalar la barra o el panel de XFCE. A XFCE lo único que le hice fue ajustarlo para que el panel quedara en la parte superior. Es decir, voy a las herramientas de MX Linux y en MX Tweak configuro para que el panel quede arriba y no al lado como viene por defecto en MX Linux. Y ahora, para que el panel de XFCE funcione dentro de i3, tengo que agregar una línea en el archivo de configuración de i3, que está en la carpeta .config.i3. Y ahora, para que el panel de XFCE funcione dentro de i3, tengo que agregar una línea en el archivo de configuración de i3, que está en la carpeta .config.i3. Y a este archivo le agrego la línea que dice exec de ejecutar, espacio, menos menos, no startup id, espacio, xfce4raya panel, que es el nombre completo del panel de XFCE, espacio, menos menos, disable, raya wm, raya check. Y para que se active, para que se active la barra o el panel de XFCE, tengo que cerrar sesión y volver a ingresar. Y aquí ya queda mi panel de XFCE dentro del gestor de ventanas i3. Hay algunas cosas que no funcionan, pero ya tengo mi menú de aplicaciones, tengo algunos accesos directos y el área de notificaciones de las ventanas que están abiertas. Esta configuración la vi en un canal de YouTube en inglés llamado Linux Doubler. Últimamente no ha sacado más videos, pero tiene varios videos especialmente sobre Linux Debian y especializándose en gestores de ventanas tipo mosaico. Creo que su gestor de ventanas favorito es DWM. En caso de no tener instalado el panel de XFCE, se instalaría dando sudo apt install xfce4raya panel. Y también se puede instalar el plugin de WhiskerMenu, que sería xfce4raya WhiskerMenuraya plugin. Aunque esto instala obviamente algunos paquetes adicionales. Por ejemplo, esta prueba la hice en la distribución de Locos Linux, que viene por defecto con el entorno de escritorio LXDE. Y a este escritorio le instalé el panel de XFCE4. Y aquí se instalaron un total de 17 paquetes nuevos, lo que ocupó casi 15 megas de tamaño. Y aquí se instalaron un total de 17 paquetes nuevos, lo que ocupó casi 15 megas de tamaño.